No son tantos los modelos que llegan a los niveles de ventas exorbitantes en proporción con su tiempo de vida. En nuestra región, uno de esos casos ocurrió con el exitoso Gol, el supercampeón de ventas de Volkswagen al cual le llegó el fin de vida por las exigencias de una tecnología que no pudo alcanzar. Y hubo que buscar un reemplazante, y está además decir que no se trató de una tarea sencilla. Lo cierto es que el auto encargado de sustituir ese puesto es el Polo, que con esta versión Track que probamos para el día de hoy, se posiciona como el modelo más económico de toda la familia de la marca alemana. Así que estamos ante el primer escalón de todo el portfolio de modelos de Volkswagen, que a su vez vino para reemplazar a un temporario Polo Trend, que tuvo la tarea de cumplir con los clientes que habían elegido un Gol por plan de ahorro hacia fines de 2021. Esta fue la primera variante de la gama Polo en llegar, a la que luego se sumaron las otras versiones, como MSI Highline y GTS, incluyendo los motores 1.0 y el 1.4 Turbo. Fabricado en la planta brasileña de Taubaté, en San Pablo, representa una verdadera evolución respecto del Gol, sobre todo en materia de seguridad, aspecto que veremos más adelante. Otra ventaja a favor del Polo Track, es que está construido sobre la plataforma modular MQB, por lo que aprovecha sus beneficios en materia de modernidad de fabricación y en tamaño. Comparativamente con el Gol, el espacio interior que ofrece es mucho más amplio. Por fuera, no les obliga, lo primero a decir en materia de opinión es que se lo ve bien parado y atractivo, hasta con un cierto toque Sport. Es que si bien no cambió nada en cuanto diseño, reemplaza todo aplique cromado por plásticos de color negro, y eso le da una presencia interesante. La parrilla es uno de esos detalles que más se destacan, con su entramado tipo panal de abejas en color negro. En ese sector también se advierten los faros halógenos con las luces diurnas integradas. En los laterales, quienes llaman la atención son las ruedas, que calzan llantas de acero de 15 pulgadas pintadas en color negro, y a su vez cubiertas con tazas en mismo tono, que simulan ser las de aleación que se podrían ver en cualquier modelo que se precie de deportivo. Así también completan los toques dark, con las manijas de puertas y carcasas de espejos en plástico oscuro. En la parte trasera le queda muy apropiado el oscurecimiento de las carcasas de las ópticas. Por dentro, lo primero a comentar es el correcto nivel de terminaciones y materiales, que aunque sin sectores acolchados o softs, lucen agradables a la vista y al tacto. Aquí también reemplaza todo aplique metálico o símil aluminio por plásticos negros. Desde el puesto de conducción comprobamos que la columna de dirección no se regula ni en altura ni en profundidad, aunque en verdad no nos costó conseguir una posición a gusto, ya que la butaca con ajuste en altura permite suplir en parte ese faltante. Para lograr ser el más económico de la gama, tiene que resignar varios ítems, como el tablero digital o el multimedia. Por eso, frente a la vista del conductor, encontramos un tablero analógico con una pequeña pantalla monocromática en la parte central destinada a la computadora de a bordo. En el centro del panel se ubica la radio que podemos decir que constituye la principal referencia a low cost, ya que es demasiado modesta con un panel bien pequeño y sin manejo táctil, sino a través de teclas. Claro que se puede asociar al Bluetooth y cuenta con entradas USB, aunque es llamativo que no sintoniza radio AM. Otros detalles asociados a su condición de entrada de gama son los espejos interiores de regulación manual y las puertas traseras sin levantavidrios eléctricos. Los 2,56 metros de distancia entre ejes y sus 1,75 metros de ancho lo dejan muy bien parado entre los modelos más económicos en lo que hace espacio, ya que atrás ofrece un correcto espacio para dos ocupantes. Nada para exagerar, por supuesto, pero no está mal. El baúl, en tanto, ofrece una capacidad de 300 litros. Debajo del piso, yace un auxilio de uso temporal. En lo que hace seguridad, lo primero a destacar es que obtuvo la máxima puntuación en las exigentes pruebas de choque de Latin Cap. Eso habla muy bien de su estructura y también bastante de su dotación, que incluye cuatro airbags, asistente de frenado en pendiente y con control de estabilidad, además de ganchos Isofix y los frenos ABS con todos sus asistentes. El Polo Track cuenta con el rendidor motor naftero MSI 1.6 litros de 110 caballos y 155 newton metro de torque, combinado con una caja manual de cinco marchas. Se trata de un conjunto de la vieja escuela que le calza como anillo al dedo en una época donde la tendencia apunta a propulsores turboalimentados y transmisiones automáticas. Es un veterano, pero confiable bloque, probado y rendidor. Sin embargo, le podríamos reclamar una transmisión con una sexta para que en ruta evite envoltarse. Al igual que el Gol, el Polo Track es un tractorcito, tanto en ciudad como en ruta y autopista. El motor es ágil y tiene buena capacidad de reacción y de recuperación cuando se lo necesita. Por ejemplo, en quinta marcha demora muy pocos segundos para acelerar de 80 a 120 kilómetros por hora. Otro atributo muy valorado es que consume poco, y así lo certifica la cifra promedio en uso mixto entre ciudad y ruta de unos 7,6 litros cada 100 kilómetros. Asimismo, tiene una promo envidiable, fiel a la herencia Volkswagen de auto más pegado al piso. Firme pero no incómodo, aunque por momentos hace sentir su naturaleza de auto durito cuando se transita por empedrados o calles en mal estado. Pero eso mismo es lo que permite que doble y frene de manera impecable. Ya en el tramo final de esta prueba, nos adentramos en los puntos grises o a mejorar, entre los que anotamos el auxilio temporal, la ausencia de un multimedia, aunque sea de los más modestos, y sumamos a los reclamos una caja de cambios con una sexta marcha, además de la regulación interna de los espejos, en especial el de los de la derecha, que queda alejado del conductor. Entre los ítems que más nos gustaron, figuran el comportamiento dinámico, la estética, la confiabilidad y la dotación de seguridad, teniendo en cuenta que se trata de un auténtico modelo entrada de gama. El Polo Track 2023 figura hoy a un precio sugerido al público de 9.700.000 pesos, y ahí va transitando sus primeros pasos comerciales, buscando no desentonar con la vara tan alta que dejó su antecesor. Argumentos tiene y varios, lo que no lo ayuda es la situación de importación que hoy atraviesa el país. El tiempo y el público darán su veredicto. ¡Gracias!